Hola, nos encontramos en nuestra huerta inteligente. Acompáñanos. En nuestra institución educativa Naranjal nos sentimos supremamente orgullosos al contar con nuestra huerta inteligente. Un proyecto que ha fomentado la capacidad para que nuestros estudiantes tengan pensamiento crítico y sepan un poco más sobre la tecnología. Esta huerta no solo es un espacio verde en nuestro plantel educativo, sino que también es un lugar donde nosotros podemos experimentar y aplicar lo que aprendemos en clase. ¡Chau!